Y vamos a hablar de los subsidios en el transporte porque es el gran debate nacional a partir del fuerte reclamo que han realizado las provincias por la profunda desigualdad que existe, histórica, coyuntural, entre lo que queda en el AMBA, en Buenos Aires, en Capital, y lo que llega finalmente al resto de las provincias. Es por eso que puede valer apenas 18 pesos un boleto en Capital, mientras que en cualquier lugar de la Argentina el boleto está por encima de los 60 pesos. Esta situación ha revelado, una vez más, la inequidad que desde aquí hemos descrito sobre lo que sucede con los recursos del transporte, que esto también puede trasladarse, lo que sucede con la energía, con los subsidios ligados también con el GNC o con la nafta, que provocan que también haya en estos aspectos una desigualdad muy clara que nunca ha sido injustificada porque no resultan, no hay argumentos, fundamentos que permitan justificar de por qué todo el interior federal debe sostener los valores más bajos en Capital Federal y en el AMBA, más allá de naturales decisiones políticas. Por eso vamos a sumar al diputado socialista de Santa Fe, Joaquín Blanco, para que nos ayude a analizar este contexto. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la comunicación. Para nosotros es un verdadero placer. Bueno, Santa Fe es una de las provincias que viene reclamando una mayor igualdad, un esquema más equitativo en lo que tiene que ver con el transporte. Aparece muy visible la inequidad entre lo que paga cualquier santafesino por el colectivo y lo que sucede, por ejemplo, en el AMBA. Queremos un país normal y eso es lo único que reclamamos. Necesitamos que se entienda que el federalismo no solamente forma parte de nuestra historia, de nuestra Constitución, que las provincias somos preexistentes al Estado-Nación, sino que también en términos estratégicos. Si todo el tiempo se beneficia al Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, lo que se denomina el AMBA, cada vez vamos a tener una migración mayor de compatriotas que migran precisamente de las provincias del interior y se amontonan, se acumulan en el Gran Buenos Aires. Este país es inviable, un país macrocefálico que se concentra en la capital federal y Gran Buenos Aires y un interior productivo que son las provincias de la región centro, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, que aportamos y vaya si aportamos al desarrollo nacional y después otras provincias con mayores carencias, con mayor dependencia del tesoro nacional y que realmente se va constituyendo una Argentina totalmente fragmentada, desigual, en la cual evidentemente que hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera viviendo en un mismo país. Esto es inaceptable y es inviable en términos demográficos y en términos económicos. Joaquín, ¿cómo ve el hecho de que el debate se haya instalado en la agenda nacional? De un tiempo a esta parte, las provincias y los legisladores como representantes vienen levantando esta bandera, pero desde hace algunas semanas la cuestión se instaló en la agenda. Parece un debate entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la nación, pero en realidad es un debate que necesariamente tienen las provincias como protagonistas. ¿Cree que es una cuestión oportunista, que es una cuestión del momento, coyuntural? ¿Cómo observa el hecho de que esté planteada esta cuestión? Es un debate postergado y es un problema postergado. Y esto nos pasa en la familia, en el trabajo o en cualquier ámbito. Cuando uno posterga un problema y no lo resuelve, se convierte en una bola de nieve de un problema mucho más grande. Bueno, esto pasa los subsidios al transporte con los subsidios a la energía. Ahora nos damos cuenta que esto es inviable. ¿Y quién te lo plantea? El Fondo Monetario Internacional en la política de subsidios. Entonces, lo que no pudiste resolver puertas adentro, ahora forma parte de un memorándum de entendimiento, que todavía no se conoce la letra chica, pero que aparentemente es uno de los compromisos que asumiría el Estado Nacional con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto ahora hay que hacerlo a las apuradas. Hay que hacerlo de una manera en la cual se mezcla lo político, lo económico y la conveniencia. Un debate que debería ser resuelto hace muchísimos años atrás, ahora la necesidad de un país que realmente no tiene un rumbo económico hace que esto se precipite. ¿Nosotros qué estamos planteando? Que es necesario tener un sistema federal de transporte. No hay que tomar de forma fragmentada, por ejemplo, el transporte automotor de pasajeros, urbano e interurbano, de lo que es una política de trenes, de lo que es una política, por ejemplo, hacia una transición hacia la movilidad eléctrica, que también se va a discutir en la Argentina. ¿Qué hacemos con los biocombustibles? ¿Qué hacemos con las provincias petroleras, que tienen un lobby muy fuerte para sostener el modelo actual? Bueno, todo esto hay que discutirlo de manera integral, porque si no estamos en una lógica de parches en las cuales cada uno parece que se salva como puede y en el interior venimos soportando tarifas altas, un servicio deficitario y en capital federal pueden optar, no solamente con tarifas bajísimas, sino que pueden usar transporte urbano, automotor, colectivos, pueden usar subte, pueden usar trenes de cercanía y evidentemente que todo eso en el interior de la Argentina no tenemos esa oportunidad. Ahora, Joaquín, esta situación que se está planteando hoy, de quitarle a Capital Federal esos ingresos, que parece absolutamente razonable, digamos, hay una queja en Capital de que el boleto va a ir a 40 pesos, que aún así estaría muchísimo más barato que en cualquier localidad, ciudad, en Santa Fe, de hecho, Santa Fe, Rosario y Córdoba está por encima de 60 pesos, pero hay localidades que pagan hasta 80 pesos. Digo, esta decisión debería ser el principio de un proceso y no el desenlace de esta discusión, porque vos mismo lo señalabas, aquí hay un problema también de energía, de combustibles, de algunas empresas que están solo en Capital Federal, a ver, pensemos, desde la justicia federal hasta las empresas a veces de agua, las mismas de energía, que terminan siendo fuertemente subsidiadas por el interior federal, aunque solamente brinden servicios allí, ¿no? Absolutamente, por eso nosotros estamos pidiendo una discusión integral de este tema. Obviamente que necesitamos que haya una única tarifa de colectivos, o por lo menos una tarifa base de colectivos urbanos, que sea equiparable a las grandes ciudades de la Argentina, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran La Plata, el Gran Mendoza. Tenemos que apuntar a que tengamos la misma tarifa que se utiliza en Capital y en el Gran Buenos Aires. Ahora, es un debate profundo, porque también hace la cuestión impositiva. ¿Cuántas empresas de Santa Fe, de Córdoba, que tienen sus fábricas, que producen en Santa Fe o Córdoba, tienen sus oficinas comerciales en Capital Federal? Y la empresa está anotada en Capital Federal y paga impuestos en Capital Federal. Cuando en realidad su aparato productivo está vinculado al interior del país. Bueno, también hay que discutir esto, porque si entre las provincias nos empezamos a pelear por quién baja impuestos para erradicar empresas, o peor aún, ahora con toda la discusión que se viene de las hipotéticas inversiones chinas, empezamos entre las provincias a pelearnos para ver dónde se van a desarrollar las inversiones chinas. Realmente, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Hace falta tener una mirada integral del país. Y en eso creo que Capital Federal tiene que dejar de mirarse el ombligo, sea el signo político que sea, porque hoy Capital Federal la gobierna Cambiemos, pero el Gran Buenos Aires lo gobierna el peronismo, y los dos se ponen de acuerdo para tener beneficios económicos. En eso no hay grieta, ¿eh? Para pagar el boleto de 18 pesos se ponen rápidamente de acuerdo bonaerenses y porteños. Por eso digo, vamos a una discusión en serio, el transporte es una oportunidad, la energía es otra discusión pendiente, pero vamos a ver también el tema impositivo. ¿Dónde están verdaderamente las empresas? ¿Dónde se pagan los impuestos? ¿Y cómo esa plata vuelve a la gente? Insisto, si tenemos un país con ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, somos un país inviable y cada vez más gente va a migrar a la Capital Federal buscando oportunidades. Bien, Joaquín, nos quedamos con esto, ¿no? Agregar al debate también la cuestión impositiva para seguir planteando las inequidades y la desigualdad en nuestro país. Muchísimas gracias por el contacto, seguramente lo estaremos restableciendo en cualquier momento. Ha sido muy amable. A disposición. Gracias por ocuparse de estos temas. Muchísimas gracias. Joaquín Blanco, diputado del Partido Socialista allí en Santa Fe. La necesidad, afortunadamente el debate ahora ha alcanzado un nivel de coyuntura más amplio, pero lo decimos, ¿no? Es el primer paso de lo que debiera ser un escenario mucho más amplio. Vamos ahora con más noticias. Gracias. No.